Tras varias horas de audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, fueron enviados ayer a prisión por decisión de un juez de la República a los miembros de la organización delincuencial Los Toyotas, dedicados al hurto de vehículos en todas sus modalidades, en el Cesar y en la Guajira. Uno de sus miembros es la hija del propietario de Uniapuestas, Unidas del Cesar, Benjamín Calderón Cotes. Se trata de Delfina Mercedes Calderón Mieles, hija del empresario en mención, Sergio Luis Barrios Manegas, cabecilla de la organización, Andrés Camilo Hernández, cuadro conocido como El Nene, Víctor Salomón López Zuleta, Álvaro Javier Pérez Pulgar, alias Pulga, Miguel Ángel Mindiola Márquez, Alcides Efren Araujo Sánchez, alias Yoli, José Alfredo Méndez Canola, alias El Eléctrico, y Félix del Milagro Tapia Zacuña, quienes según las autoridades, integraban la banda Las Toyotas, denominado así por la espacialidad de hurtos de esa marca. Dicha determinación se definió el término de las audiencias concentradas que hasta ayer se realizaron ante el juzgado primero penal municipal ambulante, con funciones de control de garantías, quien determinó que la privación de la libertad era lo más adecuado para los presuntos delincuentes, teniendo en cuenta las acciones criminales que aparentemente realizaban en afectación a los bienes de la comunidad. Las pruebas aportadas al momento por la Fiscalía para este tocado representan suficientes soportes para establecer que sí existe una inferencia mínima razonable para pregonar que los sindicados podrían estar en curso en los actos delictivos en los que lo involucran, aún con los planteamientos hechos por la defensa, dijo el juez al justificar su decisión. Los antes mencionados fueron imputados por la Fiscalía Segunda Especializada, encargada de la investigación como coautores de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado a los que no se llenaron. Una señal de mensajería ha sido solicitada. ¡Va el man! Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. ¡Va el man! Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios a Luapsa Móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. ¡Va el man!